¿Cómo recuperar el True Tone cuando no tenemos la pantalla original de Apple? Hoy estamos frente a un desafío muy común que enfrentan muchos usuarios de Apple. Uso de la herramienta J-Seed y la preparación del dispositivo. En nuestro primer paso, vamos a establecer una conexión directa entre la herramienta J-Seed y nuestro dispositivo Apple mediante un cable de iPhone. Esta conexión nos permitirá copiar los datos relevantes del teléfono a la máquina J-Seed para luego pasarlos a la pantalla. ¿Cómo recuperar la función True Tone cuando la pantalla original del dispositivo no está en uso? Vamos a explorar una solución paso a paso para este problema, utilizando una herramienta específica de la marca JC modelo J-Seed. Después de asegurarnos que todos los datos se han copiado con éxito, apagamos el dispositivo móvil y procedemos a retirar con cuidado la pantalla existente. Conexión de la pantalla a la máquina En esta etapa es crucial conectar el flex de la pantalla directamente a la máquina J-Seed. Hay que tener en cuenta que cada modelo de pantalla tiene su propio conector específico en la máquina. Transferencia de datos a la nueva pantalla. Con los datos guardados en la máquina J-Seed, ahora los escribimos directamente en la nueva pantalla. Esto se hace simplemente pulsando este botón en la máquina, finalizando así el proceso de copia de la función True Tone a la nueva pantalla. Montaje del módulo de auricular El siguiente paso es retirar el plástico protector y montar cuidadosamente el módulo del auricular en la nueva pantalla. Por cierto, esta herramienta JC tiene muchas más funciones de las que planeo hablar en futuros videos. Intentaré incluir un enlace para comprarla en la descripción del video. Si te dedicas a la reparación de móviles, es imprescindible tenerla. Gracias por ver el video. Verificación de la activación. Verificación de True Tone. Ahora encendemos el móvil y podemos constatar que la función True Tone ya está activa en la nueva pantalla. Yo soy Leonardo y esto fue todo por el video de hoy. Espero que esta solución paso a paso te sea útil y te ayude a superar los desafíos asociados con la recuperación de la función True Tone en dispositivos Apple con pantallas no originales. Nos vemos en el próximo video. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!